No se me ocurre nada más que invitar a Rodrigo Faguara a rapear a este escenario, por favor Rodrigo, te estás invitando a la participativa, que difícil de arrimar, que palabra complicada, tenemos que cambiar este nombre, no tiene sentido, no tiene punto de conexión con ninguna palabra, es imposible tener flow, es imposible tener ritmo, en esta canción, si usamos patis, 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 los aros, cualquier cosa, no hay un trato, en tu lado, Rodrigo Faguara, bueno, pero se me ocurrió mucho mejor, que le puedo usar patitos y todo, lo vi por ahí, estás atrás de aquella puerta, te vi, Faguara, vení, porque si no voy a tener que llamar a y tocan vos, 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 y tocan ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Esa! ¡Dos, tres! ¡Eso es! Un, dos, tres, tres. ¡Vamos! 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 Así va creciendo Crescela Crescela, es check, está arriba ¿Por qué? ¿Por qué va a tocar? La palabra que va, crece la expectativa, porque va a tocar, va a tocar La palabra que va, crece la expectativa, porque va a tocar, que va a tocar La palabra que va, crece la expectativa, porque va a tocar, que va a tocar Esa es la expectativa Esa es la expectativa ¡Ah!